Hola, mi nombre es Amparo y te doy la bienvenida a mi taller. Mira, hoy te presento a Caprichosa Conejita. Caprichosa pertenece a la colección de muñecas Caprichosa, que tanto está gustando y tanta ilusión me hace. Cada vez que hago una distinta. Esta vez ella ha querido tener un poco de notoriedad y ha querido también disfrazarse de conejita, para estas fechas que se nos aproximan. Ella ha elegido su ropita y la verdad que con esta carita, ¿quién le dice que no? Mira, lleva unos pololillos, en esta ocasión más largos de lo habitual. Me gustaban ponerle este pololillo diferente. Y lleva un vestidito de capa, es el primero que hemos hecho, pero vamos a hacer muchos más porque quedan súper, súper bonitos. Y bueno, pues nada, un gorrete, como estos gorretes antiguos que se ponían las señoras cuando iban a la playa, de la época de hace ya unos cuantos años. Y bueno, pues ella es Caprichosa Conejita. Si quieres ver cómo la ha hecho, vamos con el vídeo. Bien, pues vamos a empezar por la carita. Mirad, yo he sacado el patrón de Caprichosa, la normal, la de siempre, con los agujerillos de la regla. Ya sabéis que utilizo mi regla de círculos para hacer las caritas de mis muñecas. Como siempre, es el número 10, el que utilizamos para los ojos. Pero yo he estado jugando con ella y mirad, en vez de hacerle la naricilla como le hacemos siempre, pues le he hecho como una especie de triángulo, pero con las esquinas un poco redondeadas. Y le he hecho un poquito los ojos como más expresivos. Esta ha sido la idea que he tenido para hacerle las facciones de conejita. Y este ha sido el resultado. Entonces vamos a pintarla súper, súper sencilla. Ya sabéis que a mí las cosas me gustan muy sencillitas. Yo lo que he hecho ha sido, veis, he marcado unas líneas para ayudarme a ubicar lo que es toda la zona de pintura. Y ya sabéis que yo lo doblo a la mitad y después lo marco, lo he recortado y lo he puesto así, tal cual. Lo he repasado con el bolígrafo borrable y eso ha sido todo lo que he hecho. Y ahora le voy a dar un color negro al ojito. Esto ya lo vamos a hacer un poco más rápido porque sabemos todas hacer este círculo con cuidado de no salirnos y pintadito en negro. Y ahora le voy a dar un poco más rápido. Voy a coger un lapicero de pastel, color pastel en rojo y con este le voy a hacer la nariz. La voy a dibujar así. Podéis utilizar pinturas. Yo estoy utilizando pinturas acrílicas. Yo en esta ocasión quiero hacer algo muy sencillo y que todas podamos hacerlo. Bien. Vamos a coger ahora el lápiz también pastel en color marrón y vamos a hacerle aquí como una especie de puntitos. y aquí le vamos a hacer la boquita. Ahora vamos a repasar el contorno del corazón. Bueno, del corazón. Parece un corazón porque es rojo, pero es un triángulo. con las esquinas redondeadas y simula un corazón. Aquí voy a marcar un poquito más. Ahora voy a coger la pintura blanca y vamos a darle un poquito de color aquí. Un poquito de luz. Vamos a coger estos buriles que ya sabéis que yo utilizo. Son los que se utilizan para hacer las manicuras. y aquí le vamos a dar con mucho cuidadito solo una rayita para dar un poquito de luz. Vamos a coger nuestro lápiz marrón y le vamos a hacer aquí las cejas. Nada, muy poquito. Ahora, con el rotulador permanente en negro le vamos a hacer las pestañas. y vamos a coger nuestro colorete y vamos a darle color. vamos a esperar que vaya secando y también lo que voy a esperar luego para quitar todo este esta pintura las marcas y todo eso lo quitaremos luego con un rotulador marrón también permanente le vamos a hacer aquí unas pequeñas pequitas y cogemos y cogemos de nuevo el buril y vamos a hacerle los puntos de luz y ahora dejamos secar y ahora dejamos secar vamos a continuar con la ropita de caprichosa conejita mirad yo ya le he hecho el pololillo es un poquito más largo que los que hemos hecho hasta ahora luego ya veréis por qué me apetecía hacerlo de esta forma le he puesto una gomita y unas cintas abajo en la parte baja de la piernecilla y ahora vamos a a ponérselo el pololillo es como siempre siempre lo hacemos sabéis que eso ya lo tenemos más que repetido se lo colocamos y vamos ahora a atarlo mirad yo quiero que le quede justo en la zona donde hace el puente del pie veis aquí justo ahí es donde yo quiero que le quede y y Bueno, pues así le ha quedado el polonillo. ¿Veis? Yo quiero este efecto. Quiero que le queden los lacitos bien arriba y que el pantalón le quede justo donde hace la forma el piececillo. Mirad, he cogido un trocito de 16 centímetros por 8. Esta es la parte de arriba del vestido. Lo he cosido por los laterales y ahora le voy a dar la vuelta. Va a llevar nada, muy poquita cosa. Esto le vamos a dar la vuelta así. Vamos a sacar las esquinas. Yo me ayudo de mi brocheta. Ya sabéis que tiene la punta redondeada. Para precisamente no romperme el tejido. Y esto se lo vamos a colocar así. Mirad. De esta forma. Tiene que venir muy ajustada. Porque esta va a venir cosida aquí. ¿Veis? Esto es lo que tenemos que tener. Ahora esto no os preocupéis porque cuando lo tengamos cosido se lo subiremos. Se lo dejaremos. ¿Veis? Así justo que lo tape. Vamos a darle una puntadita. No necesitamos que se note demasiado. Solo con que se nos sujete tendremos suficiente. Mirad. Vamos a meter por dentro el hilo. Estoy utilizando popelin para la parte del vestido. Y algodón para la parte del pololillo. ¿Veis? Solamente con que se nos aguante tendremos suficiente. Y ahora aquí abajo le vamos a dar un par de puntos. ¿Veis? Así nos va a quedar. Ahora vamos a cogernos el vestido. Mirad. Yo el vestido lo que he hecho ha sido ponerle un... He sacado una capa. Pero ha pasado una cosa. Mi tejido, que esto ya os lo he comentado muchas veces. Mi tejido tiene posición. Las macetitas que tiene este tejido van todas mirando hacia arriba. Entonces no he podido hacer toda la capa completa. A mí me hubiese gustado haber hecho todo el círculo completo. Si vuestro tejido no tiene dirección, el estampado que hayáis elegido, os recomiendo que lo hagáis así. Porque no llevará ninguna costura y quedará perfecto. Pero ya os digo, en mi caso, mirad. Este es mi tejido. ¿Veis? Lleva todas las macetas de abajo para arriba. Alguna lleva hacia abajo, pero la mayoría el dibujo manda hacia arriba. Al tener la capa, si yo lo hubiese cortado como yo quería, me hubiese quedado una parte mirando así y la otra parte a la inversa. Hubiese quedado en esta posición. Algo horrorosamente feo. Entonces, si vuestro tejido no tiene, por ejemplo, como hubiese sido si hubiese elegido el color este de cuadritos, pues hubiese hecho la capa completa. Como no ha sido así, he tenido que hacerle una costura. ¿Veis? He tenido que coserle una costura al medio para que me salga la capa completa. Pero vamos, la idea es esta. Y lo único que he hecho ha sido darle un pespunte finito y ponerle una puntilla también muy finita. Esto solo es poner el patrón encima, se marca y se cose. Las medidas, o las voy a dejar exactamente las que son. Y ahora, así, tal y como lo tenemos, lo vamos a poner sobre caprichosa conejita. Tengo que tener la precaución de ponerle las costuras en los laterales. Vamos a cogernos hilo del resistente, del que utilizamos para coser las muñecas, porque le voy a estirar. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser cogernos aquí un punto envuelto. Así, de esta forma. Ya os digo que me hubiese gustado haberlo hecho todo de una vez. Pero para la próxima muñeca voy a elegir un tejido que no tenga dirección el estampado y lo vamos a hacer completo. Porque me apetece mucho hacerlo. Quedan súper bonitos este tipo de vestidos. Sin ninguna costura. Son muy sencillos y muy rápidos de hacer. Y quedan súper bonitos en las muñecas. Mirad, vamos a ponerle medio medio, porque en mi caso ya sabemos lo que ha pasado. Y se lo vamos a poner justo debajo del pecho. No en la cintura, sino debajo del pecho. Yo calculo más o menos. Como un centímetro y medio. Aproximadamente. Y ahora, con este hilo que tengo resistente, lo que voy a hacer va a ser tensarlo y ahora lo voy a coser. Entonces me voy a venir desde un lateral y voy a ir dejando mi espacio. Ya os digo, como un centímetro y medio, más o menos. Lo vamos a coser. Y también haremos este modelo de vestido. Lo vamos a hacer de Kitty Pong. Porque os gusta muchísimo la ropita que voy haciendo para cambiarla a las muñequitas. Seguiré haciéndolas. Pero en esta ocasión voy un poco justa de tiempo. Y además es que esta caprichosa conejita no la voy a cambiar de ropa. Porque la carita ya la lleva pintada de otro color distinto. Y entonces, bueno, pues me parece que así es un poco más rápida de hacer. Bien, pues ya. Aquí voy a dar un nudo. Y voy a arrematar. Mirad qué cosa más mona de vestidita. ¿Veis? Por eso yo quería que quedase un poquito al aire el pololillo de abajo. Ahora vamos a hacer las mangas. Mirad, yo tengo aquí... Ya las tengo cosidas. Y vamos a hacer lo que hacemos muchas veces. Vamos a hacerle un rizito en la parte de arriba. De la manquita. Y le vamos a hacer con eso el vuelo. Bien. Recordad que no se recorta la parte de arriba. La dejamos para que quede un poquito más armada la manguita. Y vamos ahora a darle la vuelta. La vamos a poner dentro del bracito, ¿veis? Y ahora lo que vamos a hacer va a ser hacerle su vuelo, ¿veis? De esta forma. Y esta se la vamos a pegar a la parte de arriba. Fijaros cómo cambia el vestido, es una preciosidad. Antes voy a decorar el vestidillo, ¿veréis? Vamos a coger unos lazos. Yo me voy a coger un lazo blanco. Tengo aquí un verde súper, súper fuerte. Mirad, con este verde que no tiene nada que ver con este, vamos a hacerle un mezcladillo. Vamos a cogernos un blanco de este tipo de lazo. Pues, por ejemplo, vamos a coger un buen trozo. Y ahora vamos a mezclarlo con este. A mí me encanta jugar así. Me gusta muchísimo mezclar los colorines y hacerlo de esta forma. Se consiguen unos tonos súper bonitos. Bueno, pues vamos a coger más o menos la misma cantidad. Y vamos a coger aquí. Vamos a ayudar de un alfilertillo que vamos a poner en este lado de aquí. Solo mientras anudamos. Así. Ahora lo vamos a traer hacia aquí delante. Y aquí, en un lateral, le vamos a hacer una buena lazada. Vamos a hacerle un nudo. Así. Y ahora ya sí le hacemos una lazada bonita. Cogiendo los dos colores. A ver. Ahora sí. Que no los tenía cogidos los dos juntos. Y ahora estiro de este. Y de este. Y ahora sí. Bueno, pues mirad, así nos queda Ahora vamos a coser las mangas Vamos a unirlo aquí a la parte de arriba Y vamos a dar un par de puntos Vamos a hacer igual aquí abajo, la vamos a poner así cortita para que sea más mona Voy a coger aquí un punto Voy a pasar por el otro lado Voy a entrar otra vez por aquí Y ahora voy a cerrar aquí Vamos a hacer igual con la otra manga Ahora vamos a coser los bracitos al vestido Vamos a coser los brazos Vamos a cogernos Desde aquí Vamos a pasar al otro lado Vamos a dejar aquí este trocito de hebra Vamos a coger el bracito Y vamos a pasar cogiendo todo Volvemos a coser por aquí Y pasamos por aquí Y ahora vamos a anudar Vamos a coger los dos cabos Y vamos a apretar con fuerza Así Vamos a hacer un nudo Vamos a pasarlo por abajo del brazo Y vamos a anudar arriba Y ahora ya escondemos estos hilos Pues mirad, así nos está quedando Vamos a sacarnos un lacito blanco Y vamos a hacer aquí una lazada Y vamos a hacer un�aita Y vamos a hacer aquí Perfecto Digamos Mirad, así nos está quedando. A mí la verdad es que me gusta mucho. Voy a quitar aquí este hilito. Bien, pues ya la tenemos preparada. Mirad, vamos a hacer ahora las orejas. Yo he sacado este molde. ¿Veis? Lo he puesto sobre tejido doble y lo he hecho dos veces. Voy a quitarle el bolígrafo, voy a recortarlo y le voy a dar la vuelta. Bueno, yo ya le he puesto la cabecita y se la he puesto con la técnica del bolsillo para que así también tenga movimiento. ¿Veis? He cosido, he dado la vuelta y he planchado las orejillas y ahora se las vamos a colocar. Vamos a buscar más o menos el centro. Y un poquito hacia atrás. Y vamos a coserlas. Yo lo voy a hacer con hilo que utilizo para muñecas. Porque voy a darle unos cuantos puntos con un punto de ojal para hacerlo más fuerte. Y vamos a buscar más o menos el centro. Pues mirad, qué graciosa, está súper bonita. Vamos a hacerle ya como detalle final, vamos a hacer el gorrete. Bien, pues este es el gorrete. Mirad, se pone en tejido doble una vez. Bueno, yo lo he hecho reversible. He utilizado las dos telas del vestido de Caprichosa Conejita. Y con estos dos tonos he hecho el gorrete para que también sea reversible. Entonces ponemos derecho con derecho y marcamos el patrón. Cosemos todo el contorno y dejamos un trocito abierto para dar la vuelta. Ya lo tenía hecho, pero se me olvidó pasarlo en vídeo. Por lo tanto, vamos a volverlo a hacer y ya está. Es que a veces me pongo a hacer las cosas y me olvido. Que está la cámara o que no está. Voy un poco a mi aire. Bueno, pues ponemos todo el gorrete así, de esta forma. Y ahora vamos a meter este trocito dentro. Yo le voy a dar una puntadita a mano con una puntada escondida y lo voy a cerrar. Lo que voy a hacer va a ser... No lo voy a planchar, ¿eh? Porque quiero que le dé más volumen. Mirad, a dos centímetros. Y con un bolígrafo borrable voy a utilizar la regla. Mirad, vamos a cogernos. Vamos a ir marcando de esta forma. Dos centímetros y medio y medio centímetro. Dos centímetros y medio y medio. Por esta parte va a ir el carril de nuestra gomita. Porque dentro va a llevar una goma. Es un gorrete como aquellos que llevaban las bañistas antiguamente. Que a mí me gustan mucho porque son muy sencillitos, pero son muy monos. Vamos a hacer una marca. Bueno, pues ahora vamos a ir a la máquina de coser y vamos a pasar un pespunte por la parte de fuera y un pespunte por la parte de dentro. Y vamos a dejar un trocito abierto en la parte de abajo, por ejemplo. Dejamos un poquito abierto para meter lo que es la goma. Y esto lo voy a dejar un poquito más redondito. Voy a la máquina de coser. Paso este pespunte y cierro también la parte que tengo abierta. Y ahora ya vuelvo con vosotras. Bueno, pues ya le estoy dando aquí esta puntadita para cerrar el gorrete. Primero tenemos que meter la goma y luego cerramos la parte que dejamos abierta por el borde del sombrero exterior. Y ya tendremos terminado este gorrito. ¿Veis? Primero se mete la goma y luego ya se cierra la parte de fuera. Mirad qué mono. Es una monada. Vamos a probárselo. A ver cómo le queda. Pues mirad. Le queda súper, súper, súper gracioso. Yo creo que la voy a dejar así. Voy a ponerle bien todo este vuelo. Y creo que la voy a dejar así. O así. Me gusta más así. De esta forma. Le vamos a dejar el gorrete puesto. Y que quede bastante regordetillo de la parte de atrás. Mirad que es una monada. Bueno, pues tampoco sé si solo voy a pegar con silicona. La verdad es que le queda súper, súper gracioso. Bueno, yo creo que la voy a dejar así. Le voy a poner un poquito de relleno. No mucho porque es pequeñita. Porque es pequeñita. Estas las compré en un bazar y las tengo de diferente tamaño. La verdad es que son súper bonitas y dan mucho juego. Hoy se la vamos a poner a caprichosa coneja. Le vamos a poner un poquito de silicona solo para mantenerle el gorrete. Le vamos a poner solo un par de puntitos. Aquí, en esta zona. Y aquí. Y aquí le vamos a dar un toque. Estas ya vienen autoadhesivas. No necesitamos fijarla con pegamentos. Se mantienen solas. Y aquí. Bueno, pues así nos ha quedado. A mí me parece que ha quedado muy, muy bonita. Bueno, pues así nos ha quedado nuestra caprichosa conejita. La verdad es que es una monada. A mí me gusta mucho. Cómo ha quedado. Me parece muy, muy simpática. Muy graciosa. Pues este ha sido el proyecto de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, regáleme un like. Y nos vemos en el siguiente tutorial, si es que te apetece. Un beso, amiga. Chao.